Bueno, vamos a empezar con un tema que le dediqué a la juventud latinoamericana, americante, que se llama la mixta. Música Saltos y melones, suenan las cadenas, estampas y espidas, púrpuro no que tenas. Música Saltos y melones, suenan las cadenas, estampas y espidas, púrpuro no que tenas. Música 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 Música